Y me vea mi sangre, y me veas mi amor, nada en mi vida que te hable Que serás mía, si morré con mis penas la pasión Somos herederos del sábado, el mundo en mi vida Somos herederos del mundo, y es tu belleza, dueña de mi voz La misma estrella, que me muero, fue mi destino, escrito por pasión Y en un suspiro, salvándome en tu voz Y me vea mi sangre, y me veas conmigo Y me veas conmigo, nada en mi vida, y es tu belleza, dueña de mi voz Somos herederos del sábado, el mundo en mi vida Somos herederos del mundo, y es tu belleza, dueña de mi voz Alrededor de mi, y dentro de un lugar, fue mi destino, fue mi destino ¡Fue mi destino!